con el CEO de Muy Independiente, que es el que más sabe del Mundo Rojo también, para en definitiva saber hasta cuándo vamos a estar con esta novela de Rigoni. ¿Qué se va? ¿Qué viene? ¿Cómo le va Renato de la Pablera? Hoy día clave. ¿Cuántas veces abarrancamos este noticiero diciendo día clave en la novela de Rigoni? Y hoy también me ponen acá día clave de la novela de Rigoni. ¿Nos puede aclarar este panorama? ¿Cómo le va? Hola Dani, querido. Primero quiero comparecerme de alguna manera con Joselito Amado, ¿no? Se lo escuchaba caído. No, yo creo que Sara no lo está dejando dormir, un tono cansino, apagado, teniendo en cuenta que juega a la academia, hoy tiene que estar más arriba el hombre, pero bueno, yo creo que no debe estar durmiendo de la mejor manera, ¿no? Sí, Sarita, Sara debe estar por las noches, no Guillermo Sara, estamos hablando de Sara Amado, la hija de nuestro querido compañero, que evidentemente le está sacando energía, porque arranca la mañana como si fuera a las 3 de la mañana de Super Fox, claro. Ni Sara Carbonero, ¿no? Tampoco. No, lejísse. Muy lejos de esas cuestiones. Eso que no se haga ilusiones nunca va a pasar, nunca va a pasar. Usted puede, sí, usted bronceado en verano, por ahí tiene más chances, ¿no? Ahora cuando venga... Sí, pero uno ya está retirado, ya está retirado de todas estas cuestiones en otro momento, obviamente, claro que, ¿por qué no? Iba a generarse expectativa, pero ya a esta altura del partido no vale la pena ilusionarse con cosas que no se van a terminar dando. Claro, bueno, vamos a hablar de lo importante que es Emiliano Rigoni. ¿Y por qué día clave? Y porque cada uno de las últimas... Para mí es día clave desde que el representante del futbolista está en Rusia. Hoy es día clave número 17, porque hace 17 días que Juan Cruz Olier permanece en aquel país y él es con quien se habla, ¿no? No es mi caso, más allá de que tenemos información por todos lados. Por el lado de Emiliano, con quien tenemos una gran relación, por el lado de los dirigentes independientes, pero bueno, Juan Cruz Olier con aquellos que tiene la posibilidad de conversar en las últimas horas, amigos en común, por supuesto, y alguno más, le manifiesta que estas próximas horas son determinantes, que los avales que estaba pidiendo Independiente van a aparecer en el día de hoy y van a ser presentados, digo, avales que no tenían que ser los que habían presentado en un primer momento de un banco ruso, sino que, según lo que cuentan, serían de un banco alemán, yo cuento lo que transmiten, la realidad es que mucho no me convence de esta teoría, pero bueno, en teoría hoy se presentan los avales que Independiente estaría pidiendo. La realidad es que en Independiente muchos creen que la cuestión está casi caída, casi caída, no son optimistas, pero como el hombre permanece allá y él transmite optimismo permanentemente, bueno, dejan una puerta abierta que esto se pueda concretar. La realidad es que Independiente no tiene mucho para tirar de la cuerda, Dani, no puede decir, bueno, basta, nos plantamos y a partir de ahora Rigoni se queda, porque la realidad es que quien hoy tiene la posibilidad de tomar decisiones es el jugador con una cláusula de salida que tiene y tampoco quieren en Independiente que eso ocurra, porque de esa manera estarían perdiendo y se podría llegar a ir por 5 millones de dólares cuando estamos hablando de una transferencia que a Independiente le van a dejar 7, pero que es casi de 12 millones de la moneda estadounidense. Claro, a nadie le conviene que se enoje nadie, en definitiva lo que pienso también por otra parte es que cuanto esto más se dilata, también lo perjudica más Independiente, porque vos has contado muchas veces aquí que las incorporaciones que puedan llegar van a depender de la ida o no de Rigoni y cuanto más cerca del arranque de la temporada se termina yendo Rigoni, menos posibilidades o menos chances o menos abanico de posibilidades tiene Independiente de incorporar a alguien, no sé si para suplir la ausencia del ex Belgrano, porque va a ser difícil, pero sí por lo menos para disponer del dinero y utilizarlo en otras compras. Claro, es así Dani, mirá, me diste el pie casi como si hubiésemos hablado en la previa, cosa que no ocurrió, me diste el pie para contarte que ayer se anunció la transferencia de Bobadilla, de Raúl Bobadilla al argentino nacionalizado paraguayo, que era la primera opción que quería el técnico Independiente Ariel Holland si es que se iba a Rigoni, pasa a otro equipo alemán, no va a seguir en el Augurgo. La segunda opción que se había manejado, pero que los números que en su momento ya hablaron, hicieron que Independiente desista de su contratación, es la de Solís, el ex futbolista de Boca que está en estas horas convirtiéndose en jugador de huracán. Y la frutilla del postre, por decirlo de alguna manera, el jugador con el cual soñaban muchos dirigentes independientes y si se daba lo de Rigoni siempre hablando de esta posibilidad, era Iturbe, también argentino, nacionalizado paraguayo, que pertenece a la Roma y que en estas horas Iturbe, el hombre que supo defender la camiseta del millonario de River Plate aquí en la Argentina, va a estar jugando en el Cholos de Tijuana. O sea que las tres opciones que tenía Ariel Holland en el caso de que Emiliano Rigoni sea transferido, Independiente ya no va a poder contar con ninguna de esas tres. A mí me da la sensación que ya se vaya Rigoni o no se vaya Rigoni de mitad de cancha hacia adelante, a no ser que aparezca algo sobre el final del libro de pases, del cierre del libro de pases, me parece que Independiente no va a incorporar más a nadie. Reina, gracias, la sigue en la agenda, cualquier cosa nos llama. Abrazo grande, Dani. Un abrazo.